Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar el equipo de Rosario Central, el Canalla, recibiendo a Arsenal de Sarandí por la jornada 5, la fecha 5 del torneo argentino. Central viene a empatar sin goles frente a Atlético Rafaela por primera división. Después le ganaba 2-0 a Deportivo Morón por Copa Argentina y pasaba de fase 2-1 le ganaba a Patronato de local, 2-0 perdía con Vélez de visita y empataba a 2 por Copa Argentina con Atlético Rafaela y le ganaba por penales. Arsenal viene de empatar a 2 con Gimnasia Grima de la Plata de Milagro, estaba poniendo 2-0 y de Milagro Gimnasia Grima de la Plata se fue para atrás y se lo empató. 1-0 perdía por Copa Argentina frente a River Plate, 1-1 empataba con Temperley, 3-1 perdía de local frente a Atlético Tucumán y perdía con Sarmiento 1-0. Últimos partidos, el último en Sarandí, 1-0 ganaba Arsenal, en Arroyito 5 de septiembre ganaba 1-0 Central y 3-1 el 21 de septiembre también ganaba de local el equipo Canalla. ubicaciones en la tabla, el equipo de Sarandí está 26º con 2 unidades, recordemos que son 30 equipos el torneo disparate de Argentina. 17º está el Canalla con 5 unidades, no están dando bien Central, no como el año pasado, todavía no le encuentran la vuelta al juego, pero con muy buen equipo que va a alistar a... el arquero es flojo, pero bueno, además son buenos. El arquero es Sosa, que es muy bajo, es bastante flojito Sebastián Sosa, línea de 4 Salazar, Burgos, Menosi y Villagra, extraña muchísimo al jugador Donati, Montoya, Musto, José Luis Fernández, Giovanni Lo Celso, Gutiérrez y Rubén, también a la rondo se lo extraña, por supuesto, ¿no? Sarandíbal con Pelegrino, Marín, Botinelli, Berra y Corbalán, Fraga, Pane, Papa, Jiménez y Bazán, y adelante Bogosian, el uruguayo, que el otro día le sacó un muy buen gol, y Sotelo, Juan Sánchez Sotelo, un poquito más también en la dupla de ataque. Goleadores, Camacho tiene uno para Central, no anotó Rubén todavía, y un gol tiene Botinelli y Bogosian para el equipo de Arsenal. Pronóstico y predicción, entre 1 y 0 y 2-0 el triunfo centralista, ahora vamos a ir con Marco Rubén, que va a anotar, va a anotar en este encuentro, se le va a abrir el arco, por eso vamos en 2-0 a favor de Central, porcentajes 70% para Central, lo vemos firme ganador, 20% para el empate y 10% para el equipo de Sarandí. Y, bueno, abajo tenés el Instagram y combinadas, el último Instagram, te recomiendo que te sumes ahí al Instagram, ahí en descripción, porque fueron 7 de 7, 7 aciertos de 7 partidos pronosticados y puestos en el parlay, y para combinar, el que combinó, varios lo han hecho, hizo grandes diferencias, así que le diría que vayan sumándose ahí al Instagram, hagan algún comentario o algo, también no se olviden de ayudar, los que saben, por supuesto, por otro lado, grupo de Facebook, para debatir y todo, hay más de 5.000 amigos, y el Facebook personal, si quieren conversar conmigo, se agregan ahí, y bueno, hablamos de algo de fútbol, de algún jugador, me gusta este, me gusta el otro, me gusta CR7, me gusta Neymar, ambos no, a ver este, el otro, Ibrahimovic, bueno, nada más, un gran abrazo de gol para todos.